Música Un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo a través de este videoclip Espero este mensaje sea de gran bendición para su vida y que Dios toque sus corazones a través de él Les quiero regalar una palabra que Dios alguna vez me dio A través de una persona utilizada por él Que está en el libro del profeta Ezequiel capítulo 36 versículo 26 Dice la palabra del Señor Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne Dios en esta hora quiere acercarte a ti Se quiere acercar a ti A tocar tu corazón A examinarlo como está Porque eres él y tú saben como lo tienes No sé que distante está tu corazón de Dios No sé como tengas tu corazón Tal vez lo tengas como dice la palabra Quitaré de ti el corazón de piedra y pondré un corazón de carne Tal vez tienes el corazón endurecido por algún problema familiar Por la crisis económica que está afectando hoy en día al mundo Por algún sentimiento, alguna circunstancia con alguien, con tu pareja No sé, tú y Dios lo saben Pero hoy quiero decirte algo Que yo viví tal vez como estés viviendo tú en este momento Hubo un momento en mi vida en que no saciaba nada mi corazón Por más de una buena estabilidad económica que tenía en el momento Una muy buena relación con mi familia Una muy buena relación con mi novia Con mi pareja Pero nada de eso Lograba saciar mi corazón Yo no me daba cuenta Porque tal vez Me dejaba llevar por las emociones Pero hubo alguien El cual Dios colocó alguna vez Y me dio esta palabra Esta palabra que cuando esa persona me la dio Sentí en mi vida Que era lo que necesitaba Por primera vez en mi vida Reconocí y me di cuenta que tenía un corazón duro Y me dispuse Me dispuse a que Dios cambiara ese corazón Por un corazón de carne Un corazón en el cual solo habitara su presencia Cuando en el momento que dispuse mi corazón Para este cambio que Dios quería hacer en mi vida En mí hubo un cambio de 360 grados Porque como les dije anteriormente Mi vida nada podía saciarle Mi corazón no podía saciarlo nada Pero hubo alguien El cual está cerca tuyo El cual está tocando tu corazón Que se llama Jesucristo Ese alguien cambió mi vida Y Él quiere hacer lo mismo contigo Él no quiere que pases más por sufrimientos Él no quiere que pases más por circunstancias adversas Que te hagan daño a tu corazón Tal vez algún problema con tu pareja Algún problema sentimental Dios no quiere eso para ti Dios quiere que si tienes una relación Dios quiere que sea la mejor Dios quiere que ninguno de los dos afecte Sus corazones Que si tal vez estés pasando una crisis económica Confía todo en el Señor Que Él responderá más temprano que tarde A esa petición Siempre y cuando dispongas tu corazón Dispongas tu vida a un cambio total para Dios Dios no quiere que tengas más problemas con tu familia Tal vez eres un joven o una joven rechazada Pero hay alguien que no te rechazará nunca Y ese alguien está tocando a tu corazón el día de hoy Yo hoy quiero hacerte una invitación Es un corto mensaje Pero quiero que Y le pido a Dios que sea de edificación para su vida No sé dónde tengas tu corazón Tal vez alejado de Él Pero Dios quiere que acerques tu corazón a Él Dios quiere hacerte ese llamado Y si en estos momentos quieres disponer tu corazón Quieres recibir al Señor en tu vida Quieres que Él sea tu primer amor Que ocupe el primer lugar en tu corazón Te invito a que cierres los ojos allí donde estás Y repitas esta corta oración conmigo Dile Señor Jesús Hoy me presento delante de Ti Reconozco Dios Que he necesitado de Ti Reconozco Señor que he dejado endurecer mi corazón Por cosas vanas Reconozco mi necesidad de Ti en este momento Pero hoy también quiero decirte Dios Y quiero abrirte las puertas de mi corazón Para que entres a mi vida Tomes posesión de mí Que tomes el control de mi mente Mis sentidos y de mi diario caminar Gracias mi Señor Por perdonar mis pecados Por escribir mi nombre en el libro de la vida Te pido que de allí nunca lo borres Gracias Señor Jesús Por una nueva vida en Ti Te agradezco Señor Muchas gracias Si así lo acabas de hacer Si así lo hiciste Déjame felicitarte Y quiero decirte Que es la mejor decisión Que hasta hoy Hayas podido tomar en tu vida Créeme que Dios en estos momentos Ya empezó a orar En estos momentos Dios empezó a cambiar tu corazón Por un corazón de carne Porque la gente afuera Va a ver que existe un Dios vivo Y su gloria Va a ser reflejada A través de tu vida Te bendigo Con toda bendición del cielo Le pido a Dios Que te guarde Y no Solo deja que Dios Obre en tu vida Y haga lo que Él quiera hacer en tu vida Muchas gracias Por Por poner atención A este mensaje Y espero haya sido De edificación Te quiero bendecir A ti A los tuyos Hoy y siempre Que Dios te bendiga Y un abrazo Yo quiero cantar En la orilla de tu mar Yo quiero cantar Yo quiero cantar ¡Gracias!